... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles, bienvenidos, aquí estamos como todos los días en el espacio en portada de Felina Vida, efectivamente. Es lunes, día 26, por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar algunos asuntos de este lunes, pero también de este 2022 que se está yendo ya. Y lo está haciendo en términos de actualidad, pues en Galicia concretamente con una noticia trágica, perdón, de la que se hace eco el periódico. Vamos allá con el relato de los titulares, antes saludo a nuestros invitados hoy, que son Xosé Mosquera, ¿qué tal Pepe? Muy buenas. Un placer saludar también a Antonio Vallejo, ¿cómo estás Antonio? Pues muy bien, un placer. Igualmente, Abel Farraga, ¿cómo estás? Fenomenal, caro amigo. Encantado. El asunto del accidente que tuvo lugar en Pontevedra es la primera referencia informativa de la portada. Lo hace con una fotografía y también con ese titular, tragedia, noche buena, seis muertos al caer el bus al Lérez. Tenemos entre los subtítulos y esa pequeña fotografía, las explicaciones, salió de Lugo y viajaba a Vigo hasta que cayó por un puente en Cerredo, Cotobade. Solo dos personas salvaron la vida, una de ellas el conductor. Entre los fallecidos hay una profesora lucense de lengua en el Instituto Número 1 de Carballeño que viajaba hasta Pontevedra para ver a su madre. También los accidentes en el tramo Ourensano de la Nacional 541 aumentaron un 25% este año. En esa pequeña fotografía, el equipo de rescate traslada a una de las víctimas al helicóptero. Ahí está, como decimos, esa foto. La foto principal es esa que ven ustedes ahí, cuyo pie, dice el autobús inistrado, se precipitó desde una altura de 30 metros a un lugar casi inaccesible, lo que prolongó las tareas de rescate durante nueve horas. En el apartado más noticias, subrayamos tres asuntos. El primero de ellos, el sector del vino Ourensano, logra acabar 2022 con récord de ventas. También Guillermo Suárez, un Ourensano en el ITER. La fusión nuclear es la energía más segura. Y también la audiencia obsuelve a un acusado de abuso sexual al no ver creíble a la víctima. En el alto de la portada, un apunto deportivo, un chaval de solo 16 años, Javi Fernández, en el Bayern. Una joven promesa local en la élite del fútbol mundial, sin duda. Y también un recordatorio navideño, la tradición del Belén viviente de Acom. 70 personas recrean el nacimiento del niño Jesús. Estos son los asuntos del lunes, día 26 de diciembre. Ahí están todos los titulares. Y ahora vamos a quedarnos con alguna de las informaciones. Bueno, hacer evidentemente mención al suceso que conmovió durante la Navidad a toda Galicia. Parece, Pepe, que en Noite Boa, y también a Noite de Fin de Ano, comentábamos una relación, parece que estamos chamados a sucesos de esta entidad, de esta natureza. Moitas veces desplazamientos en coche. Bueno, en fin, a lo menos alguna pequeña reflexión sobre este trágico suceso. Bueno, o certo es que o sábado, o día de Noite Boa, por la noche, a verdad que fue una noche tarde de agua bastante considerable. Cara, aquí no interior, cara a costa, un poco más, casi siempre. Entonces, evidentemente, en esas condiciones es más fácil que, pues, supongo que el conductor no tenía la visibilidad necesaria o que fuera, y fue lo que provocó el accidente. Porque, a verdad, costaba ver. Hay algún día que, cando a intensidad de agua es muy potente, a verdad que costa ver. Si vas en un desplazamiento, evidentemente, interrumpilo tampoco hay mucho sentido, pero las circunstancias son de mengua das capacidades visuales de manera importante. Antonio. No, pues, yo no sé las circunstancias, ya nos lo... Están por investigar. Ya nos lo dirá la investigación. Sí. Yo creo que todo esto tiene más que ver con el cupo de fatalidad de la vida. Claro. La vida tiene un cupo de fatalidad, el azar tiene sus guiños, y de vez en cuando los guiños son positivos y muchas veces son negativos. Y da igual cuando coincidan. Hay un cupo de fatalidad en la vida y ese cupo, en fin, se cobra puntualmente, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con eso, más que en circunstancias mucho peores no pasa nada y en circunstancias mucho mejores, pues, ocurren esto que yo digo que es atribuible al azar y a la fatalidad, ¿verdad? A ver, yo no soy determinista, pero, bueno, está claro que una circunstancia como esta también pegada a la Navidad y en el propio día de la Nochebuena, pues, tiene también en ese sentido, pues, casi, casi otro alcance y otra dimensión con los efectos en lo humano y también en el recordatorio. Pero tiene un alcance por las convenciones humanas, quiero decir. Sí, claro. Es decir, nosotros decidimos que este es un día especial, pero eso al destino le da igual. El destino es uno más. Ya, está claro. Pues, sí. Abel, sí. Lo mismo, una mala pata, porque el sitio parece que es una reta grande, o sea, que una mala pata. Yo, anecdóticamente, coincidió, ayer me dice mi hijo pequeño, que vive en Vigo, que era compañero del gimnasio. Mi hijo hace boseos, este pequeño, hace boseos solo de entrar. Sí, que hay un chico de 21 años, una de las víctimas. Es de Nigrán, la familia tiene relojerías en Bayona y en Nigrán, leí el reportaje de ellos. Y un chavalito de 21 años que estudiaba en Lugo y que iba a pasar la noche buena a su casa y allí se quedó. Y gracias a Dios que iban ocho personas solo. Sí. Y murieron seis y se salvaron dos, que normalmente decían que si va 20, 20 y pico personas suelen ir en ese autobús Lugo-Vigo. O sea, que dentro de lo malo y de la tragedia, que es una tragedia, pues aún menos mal que no había más gente. Yo creo que efectivamente todas las condolencias, esto es una cosa muy lamentable, pero también tenemos que entender que pase lo que pase, la vida sigue. Y digo porque me recuerdo de una frase con la que terminaba una obra que dio la vuelta a Galicia, una obra de teatro, Amigos hasta la muerte, en que se recorrió toda Galicia con un éxito notable y que era también, en fin, tenía un fondo trágico. Y al final terminaba con una frase que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque es muy significativa. Decía, no podemos controlar el destino, pero la felicidad es un punto de vista. Bueno, hablando de felicidad y pegando una larga cambiada a la actualidad, hay un tema también interesante y en ese sentido positivo, por cuanto supone la puesta en valor de uno de nuestros principales recursos económicos y productivos, y también para que la tierra no se desertice y no se abandone, que es el mundo del vino. Bueno, recuerdo de cinco denominaciones de origen gallegas, cuatro están en Ourense, el titular del sector logra acabar el 2022 con récord de vendas. Firmatxe tú, brindatxe, firmatxe un boano, alo menos con un... Con viño Ourense, sí. Sí, señor. De momento a noite boa, pero o certo é que evidentemente creo que en esto es una reflexión mayor, ya sabéis más por mozos, pero creo que o consumir los productos de proximidad, aparte que son de muy boa calidad, eso es indiscutible, pues creo que es una contribución a sostenibilidad, daquilo que tenemos alrededor nos. Hay un segmento aquí que yo creo que para ellos, por lo que hago la reflexión, e a faría también en la universidad, muchas veces los mozos dicen, bueno, este en Amazon vale un euro menos o dos euros menos, sí, pero mira, yo ese, botarle más euros o dólares encima del cuerpo no me interesa, prefiero ter aquí o do lado consumindo o seu producto, porque además si ten un defecto o producto, él me vai resolver cualquier circunstancia de esa, e por encima o que eu faga repercute en él, e o que él faga tamén repercute en mí. Creo que esa solidaridad de proximidad, debemos, por lo menos, reflexionar un poco máis nela. Perdón, solo una cosa, yo la pratico, lo que dices, de proximidad yo compro todo, pero hay a veces productos, nos vamos a citar aquí, en Amazon o en cualquier otro que hay 40, 50, 60, 70 y 80 euros de diferencia. Y hay mucha gente, muchísima gente, no voy a decir la mayoría, la mayoría, sí, lo digo, la mayoría de la gente 40 euros, los 50 euros de ahorro le supone mucho. Era solo un apunte. Vale, eres del vinillo, tú además te gusta, y eres de esa religión, igual que yo. Bueno, yo con el tema del vino, al contrario que con las mujeres, soy bastante promiscuo, es decir, soy muy plural. Bebo todos los vinos a condición de que sean buenos. Si son de aquí, estupendo, y si no son de aquí y son buenos, pues también. Y tengo, en fin, una visión un poco más allá del negocio lúdica del mundo del vino, que me enseñó un hombre de esta casa, muerto recientemente, José Manuel Fernández Anguiano, que decía, no hay que confundir la barbarie del alcohol con la cultura del vino. Por eso yo creo que el vino hay que... La barbarie del alcohol con la cultura del vino, está bien eso. Por tanto, yo soy de la cultura del vino, no de la barbarie del alcohol. El vino malo no me gusta y además me sienta mal, y no me lo recomienda mi médico en absoluto. Y el vino bueno, siempre, siempre con moderación. Porque, como decía otro ilustre, que era menos amigo de esta casa, pero también casi tan ilustre como Fernández Anguiano, que era Cervantes en el Quijote, Don Quijote le decía a Sancho, amigo Sancho, bebe con moderación, que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Es cierto, sí señor. Domina el Quijote, sí señor. Lo domina, lo domina. Bueno, yo tengo que reconocer, bueno, lo saben todos los que me conocen un poco, que no bebo vino, no bebo, bueno, casi no bebo alcohol ninguno, una cerveza de vez en cuando y tal. Pero tengo amigos que se dedican al vino, bodegueros, empresarios importantes, y después la peña mía, que son todos grandes bebedores de vino. Entonces me alegro mucho de la noticia del incremento de ventas, que siguen manteniendo la misma calidad, por lo que leo, y bueno, Antonio es un experto vinatero. Bueno, no, no, no. Eres experto, yo te veo. Un modesto aficionado, ¿no? No, pero eres experto, porque yo veo que tú vas con frecuencia, que por no decir casi todo el día vas de vinos y entiendes, y tengo oído hablar y entiendes de vino, y aparte de bueno, siguen manteniendo los precios adecuados, no incrementaron, entonces me alegro y ojalá sigan vendiendo eso y más, sin más calidad. Tengo que aclarar que cuando dice vas de vinos, voy de vino. Ya. De vino, un vino en que es algo razonable, y que, por cierto, es bueno para la salud del cuerpo y para la salud del alma. A ver, es... Para la salud del alma. Lo recoge, preserva. Claro, claro, claro. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, también decía. También, también. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Y además, y era ahí donde quería ir. Vivida de salvación. Y quién somos nosotros para contradecir a la Santa Madre Iglesia. No, en absoluto. Y si la vamos a contradecir, no vamos a empezar en esta tertulia. La pospondremos, en todo caso, a esa. Pero yo decía, no sé qué decir, más que la cuestión económica. Efectivamente, no es la cuestión económica, pero es también la cuestión histórica, es la cuestión patrimonial, es la cuestión afectiva y es la cuestión territorial. Es decir, si hay viñedos trabajados, es que hay actividad. Ah, claro. Sin duda. Es que hay actividad. Y en ese sentido, en algunos espacios, se ha hecho un esfuerzo importante por la competitividad empresarial, por replantar viñedos y poner variedades nobles que tengan mercados más o menos asegurados y que dignifiquen también la actividad. Es que yo creo que hace 30 años. Y yo, independientemente, porque al final el beberlo, mucho o poco o nada, es el resultado final de un trabajo. Pero mucho antes, porque la tierra es generosa y como hemos dicho en alguna otra ocasión, solamente está esperando una mano que la trabaje. La tierra es generosa. O para un producto o para otro. Sin duda, sin duda. Y la provincia de Orense tiene muchas zonas generosas para el vino. Y entonces, solo está muchas veces esperando esa tierra que la trabaje. Y por eso lo quería orientar, porque, hombre, siempre que apelamos muchas veces al medio rural, como que se desertiza, de que no tiene futuro y tal, pues está claro que la tierra solamente está esperando esa mano que la trabaje. No, no, por supuesto, por supuesto. Y además es que con cuatro denominaciones de origen y con el esfuerzo que se empezó hace 35 años... Y en algunos sitios cultivarla es... Sí, es que duro, ¿no? Los locales de la Ribeira Sacra. La agricultura heroica de la Ribeira Sacra. Pero además es que hace 35 años aquí se hizo una apuesta. Por eso que hemos hablado otras veces de las apuestas estratégicas. Es decir, no, Palomino, Jerez, Alicante... Esto no. Hay que ir a las variedades autóctonas. Trechadura, Torrontés, Solzón... Y esto ha cambiado por completo la faz del vino en Ourense. Y estamos muy cerca de otro dicho, no sé si era de Anguiano o de otro amigo, que decía que el vino es tan importante... Fíjate si será importante que el agua la bendicen, pero el vino lo consagran. Ahí estamos. Bueno, permítanos un pequeño alto para la publicidad. Volvemos en la segunda parte. Les preguntaré a nuestros invitados hoy con qué se quedarían de este complejo convulso 2022 que está a punto de finalizar. Volvemos ahora. Segunda parte del programa. Nos acompaña hoy Pepe Mosquera, Antonio Vallejo y Abel Fraga. Anticipaba antes de la pausa que les preguntaría, y les pregunto a nuestros invitados hoy con qué se quedan de este 2022. Voy a pedirles una pequeñita crónica que hagan a parte de analistas de pequeños o de grandes periodistas. Un resumen, Pepe, de este 2022, según tu punto de vista. ¿Con qué te quedarías? Serían bastante complicados. Sí, complicados. Bastante complicados. Mira, unha das últimas decisións que a limitación no precio do gas é precisamente un acto importante porque, en fin, los países europeos, la Unión Europea, vieron que tiña que ponerse ahí un freno para que eso nos encarecera con carácter xeral, pues, os consumidores, as empresas e demás. Pero, curiosamente, eso vai contra un principio esencial do que a Unión Europea, o principio de competencia, donde non deben establecerse restricciosos. Evidentemente, é unha novedad importante. Es decir, vais un paso máis alá da exclusivamente libre competencia, como principio fundamental de asentamento da Unión. E tense en consideración os cidadanes en xeral, porque, diríamos, eles son os destinatarios das decisións políticas e, portanto, deben contar nese sentido. No ano anterior, relacionado con este, pero que tamén está ahora conexionado, pues, evidentemente, no ámbito ese máis elevado da Unión, tomou-se outra decisión dun xano 20, dunha trascendencia moi grande, que foi a emisión de débida conxunta por parte da Unión, que non era máis nin menos ca un paso máis alá tamén de arregla de ti como podas, que foi a solución da crisis de 2008-2012. Aquí, en vez de esa decisión, vendo que o COVID non era unha cousa dun Estado, senón que era unha cousa xeral, pois tomou-se unha decisión tamén de carácter xeral e que contemplaba precisamente un aspecto dos cidadanos tiñós no seu punto de vista máis ca as cifras máis macroeconómicas que están en suspenso por poñer ali unha referencia tamén nese marco. No marco interno estatal, pois, eu, si cabe, si cabe, igual non é compartido, pero si cabe, apuntaría que un grado de comunicación de entendimento cunha parte do territorio do Estado como é Cataluña, pois, si cabe, estáse, diríamos, formalizando, con independencia de que algúnas cousas sean máis criticables, outras menos, pero, o certo é que, eu creo que, no plano político, e o problema, ben, despois, cando iso non ocorre, no plano político, cando os interlocutores, os representantes, se sentan nas mesas, pois, é un acto positivo, tanto non están nas mesas, están nos enfrentamentos, o acto, ou a consecuencia, normalmente, negativa. Antonio. Bueno, en mi opinión, en fin, esa parte territorial, esa cierta mayor cohesión territorial, se está formalizando, desde mi punto de vista, e, afortunadamente, sin independencia, lo otro sería bastante complejo, no? Bueno, vamos a ver, yo creo que, hay dos hitos en este año, y los dos están relacionados, uno é, indudablemente, la guerra de Ucrania, que nos indica, que non hai nada seguro, que non hai nada seguro, que isto que consideramos, como un marco estable, que en Europa, en fin, llevamos tanto tempo de paz, e de estabilidade social, política, e, por suposto, sin estes encontronazos bélicos, que isto estaba consolidado, pois, evidentemente, non. e o segundo granito, en mi opinión, que tiene moito que ver con algo que ya se hizo el año anterior, pero que este año se acaba de consolidar, e que tiene que ver tamén con la guerra de Ucrania, es la intervención en el mercado eléctrico, la intervención en los mercados por parte de los estados, es decir, los estados recuperan su papel mediador, o de intervenir en favor de los ciudadanos, la intervención del mercado eléctrico, y del tope al gas, que se empezó aquí, como en fin, algunos decían que incluso era un timo, el timo ibérico, por España y Portugal, y que finalmente lo ha incorporado la Unión Europea, significa un cambio de paradigma brutal, como antes apuntaba el compañero Mosquera, porque es verdad que va contra los principios del capitalismo del libre mercado, libre mercado hasta que el mercado deja de funcionar adecuadamente, y genera unas distorsiones que no se pueden soportar, y yo creo que Europa se está dirigiendo hacia una máxima, con la que yo estoy completamente de acuerdo, tanto mercado como sea posible, pero tanto estado como sea necesario. Ya, muy bien, Abel. Bueno, pues yo las noticias más importantes para mí fueron que se acabara el COVID, entre comillas, porque aún hay reminiscencias, que fueron dos años que pasamos fortales, me he olvidado de ser positiva, negativa la guerra de Ucrania, que citó Antonio, el totum revolutum político, que no voy a entrar a decir nada, porque estamos a final de año y no merece la pena ponerse aquí a enfadarse. Estamos de tres guanavideñas, ¿no? Me enfadaría, sí. Claro, claro. Estamos de tres guanavideñas. Entonces, me parece que lo que están haciendo todos está fatal, bueno, sobre todo PSOE y PP, nosotros nos dejan de ser unos adminículos, con el 0,3, el 0,01, el otro, o sea que no tienen votación a nivel nacional. Me gustaría que se cambiara la ley electoral, por cierto. Y no me olvido de los grandes éxitos de mi querido Real Madrid, que fue una de las noticias más positivas para mí de este año. Sí, la verdad es que... Haber ganado la Champions, haber ganado la Liga, y tener esos, como gozamos, Antonio, yo y millones de seguidores. Lo que pasa es que yo creo que el Real Madrid está por encima del mundanar ruido y... Por eso, pero es lo más, casi lo más importante. Es capítulo aparte, ¿no? Es lo más importante para mí de este año 2021. Es olvidante que la decimocuarta merece capítulo aparte, pero le podemos dedicar un monográfico cuando quiera el presentador. Al deportivo yo hablo de Alcaraz. Claro, no, es que si me abrís la espita de deportes, ahí se va a reivindicar Pepe. Yo digo lo que me gustó a mí. Claro. ¿Perdona? Digo que a mí, noticias positivas, que el Real Madrid haya ganado, claro. Oye, ¿y tú que tienes buenas fuentes ahí? ¿Cuándo se va a retirar Rafa Nadal? A ver... A mí me parece... Sin que sobre, a ver si va a pensar la gente que a mí me está estorbando en absoluto. A mí me parece, me vamos. Que igual intenta dúas temporadas. Creo que va a estar difícil. E ni siquiera serán completas. É un cálculo que buscará, diríamos, o retiro, a salida, pois despois do seu torneo de éxito que é Roland Garros. A mí me parece. Se leccionará torneos de jugar todo o seleccionador. Pero no sé si llegará ahí. Y cuando gane un par de ellos más se va. Ojalá, pero no creo que llegue ahí. Él, ten centrado, evidentemente va a ir a Australia. Empieza a Australia. Que, por certo, le va a estar unha galega, por primera vez, na fase previa do femenino. Jéssica Bouzas. Él va a ir a Australia. Despois seleccionará moitos torneos, como dí Antonio, para chegar a París. E en París intentará unha no máis triunfar. E creo que se triunfa non sería nada sorpresivo que, despois de ese triunfo, decidira retirarse. Quero dejar el deporte porque non quero pisarle la manguera a Jorge Ron y a los compañeros de deporte de esta casa. Pero sí tengo especial curiosidad, y se lo podía preguntar en lo privado, pero sí se lo voy a preguntar en lo público también. Abel Fraga, ¿qué tal lo pasaste en Carballeño el otro día con el arenteiro y el Atlético de Madrid? Bueno, para mí tenía más emociones que, bueno, habrá bastantes como yo, porque yo por fin jugué cinco temporadas allí. Fui capitán del equipo dos temporadas y hacía 40 años que non iba a Espiñedo. ¿Qué me dices? Sí, 40 años. Pagué mi entrada, mis 60 euros, que por cierto lo consiguió un socio del Atlético de Madrid, aunque por otro lado, a Argimiro, que se las había pedido el primer día del sorteo, también me las tenía, no me hicieron falta. Y fue espectacular. Un ambiente, a veces hasta casi te saltaban las lágrimas, a mí al menos, de la emoción. Cuando metió el gol, el 1-0, mi madre, además tienen allí con bombos y tal, espectacular, espectacular. Se portaba todo el mundo bien. El árbitro falló un poco, aunque me imagino que el Atlético ganaría igual. Que jugaron fatal el Atlético de Madrid, o sea, en fin, de pena. El arenteiro, perfecto. Felicito al equipo, felicito a la directiva. Bueno, la organización perfecta. El final del postpartido impecable comiendo el pulpo en el Fuchela, como no podía ser de otra manera. A las 11 y media llegamos, marchamos a las 12 y pico y seguía entrando gente lleno, ¿eh? Seguía entrando gente. Y como es, entiendo que a todos los... Entonces fue una jornada inolvidable, que llevo, que hice fotos, que guardaré con mucho cariño. Y espero que el arenteiro, ahora en la liga, consiguiera el ascenso que ya sería el acabose. Sí, sí, sí. Ah, pues una temporada fantástica para el arenteiro. Me recuerda casi en mis primeros tiempos de aquí de Urense, con aquel club deportivo urense que ganó todos los partidos de la liga y luego se terminó perdiendo, no sé si con la Real Sociedad... ¿Tú en el alcollano? ¿En el ascenso? ¿O la Copa, te refieres? No, no, en la Copa. La Copa con el Granada. Yo vi jugar aquí al... A la Real le ganamos. Con el Granada. Sí, yo vi jugar aquí al Real Madrid de Camacho, empezando a cero en el Couto. En fin, me recuerda un poco las emociones de aquellos días, aunque yo no estuve muy... Hubieron Barça-Urense también. Sí, sí, también estuve en una gran agrada. Igual que el otro día en un Carballiño. Estuve en un Carballiño. Sí, sí, claro. Coincides con Abel. Coincidín con Abel e con más gente que... No, pero es que decir, las emociones, las sensaciones. Ah, sí, sí, sí. A verdad que a xente, os aficionados do Carballiño, estaban... Vamos, que se salían o equipo fixo, nas súas capacidades, todo ao posible por competir con que, evidentemente, era na teoría moi superior. O seu dianteiro centro era o dianteiro centro da selección. Unos días atrás. Bueno, pues fixaron o posible con él que, de feito, salí salvos penaltis. O resto casi... Y hasta el minuto 85 empatados. Exacto, exacto. Me gustó mucho y luego hubo penaltis. Digo, me gustó mucho estos aficionados que, en fin, en un reportaje de estos que hacen los chicos de deportes en la televisión, le cogieron el micrófono directamente y empezaron a cantar, tenemos un portero que es una maravilla, que para los penaltis sentado en una silla. Está muy bien, ¿verdad? Está bien. Porque, aparte, eso ha sido una inyección de moral para Carballiño y de reivindicarse, incluso, desde el punto de vista social, que eso también está muy bien. Y está muy bien que las buenas noticias sean noticia. A ver, eso, yo creo que durante moito tempo casi solo se daba noticia do negativo. Yo creo que estamos en un momento de ir empezando a colocar o positivo como noticia, como elemento de información. Pero tú fíjate, tú fíjate... Pero claro, hay un contrapunto, y es que la sociedad, de una positiva, pasa a correr, o posible público, en cambio de una negativa, mira aquí, o que lle pasó, como que... Bueno, yo puedo sentirme por aludido como xo canalista, pero... No, no, pero quiero decir, si hay una cosa que moitas veces hay elementos externos que son capaces de xuntar a una sociedad. Por ejemplo, o caso do Arenteiro. Aquí vivimos en Ourense, hay uns anos, que o Clúo Ourense, o Baloncesto, cuando estaba... También, también. Por ejemplo, que había unha comunión, y había certa sensación incluso de orgullo da cidade, incluso da provincia, veías nos resúmenes dos partidos a tua cidade, veías como o clube trataba de tú a tú a elite, tiñas a capacidad de ver aquí desde el punto de vista do espectáculo a cousas que, bueno, que parecía que estaban reservadas a otro tipo de cidades. Y esas eran as que, al final, pues, tamén te levaban a ver os xornales, estar pendientes dos medios de comunicación con otras expectativas y tal. Y eso era o que me refería también como elemento acelerador y aglutinador. El otro día, por decir algo así, de política. Es decir, Argimero, como sabéis, es del PP, que incluso fue alcalde, sigue siendo concejal, y estaba allí Dakal y Fumega, que son del PSOE. Fumega es el alcalde, Dakal es el concejal, lleva muchos años, jugó conmigo al fútbol, un poco más joven. Allí colaborando con uno más, el Dakal. Sí, sí, allí no había colores políticos, todos entregados a Larenteiro y a Carballiño, claro. Bueno, queda menos de un minuto. Les voy a pedir ahora ya por última tarea a nuestros comentaristas que improvisen, como hicimos la semana pasada, pues por la Navidad, que improvisen una felicitación de año y que, bueno, abran la ventana a la esperanza, pues con las palabras y con los gestos que ellos estimen oportunos. Empezamos, si quieres, por día, Antonio, si te apetece. Pues muy sencillo, muy sencillo. Está todo tan complicado, la vida viene, en fin, la mano viene a veces tan mal que yo le pediría a la gente que hicieran el favor de ser todo lo felices que puedan. Que lo intenten, al menos. Por lo menos que lo intenten. Que lo intenten. Abel. Decía una frase a un amigo mío, qué felices serían los campesinos si supiesen lo felices que son. Ya. Yo deseo mucha salud para todos y puedo decir también, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Exacto, pero esa no fue la canción que... I want to wish you a Merry Christmas. Cuidado. En fin, salud sobre todo. Como son los de Curros Enríquez, que no saben idiomas. Exactamente. Porque tú la semana pasada cantaste, pero cantaste como... Pero mira como... Pero mira como beben los peces, Enrique. Y ahora el... I want to wish you a Merry Christmas. Ahí estamos, o como se diga. Yes. Señor Mosquera. Pues yo creo que o punto relevante da convivencia humana é que os humanos vivan o máis felices posibles. Aquí no medio que teñen. Que ocurre? Cunhos teñen máis dificultades que outros para lograr esa felicidade. A veces, pues, as institucións tamén teñen que poñer medios para que haja un equilibrio ali donde donde fai falta botar un amán para que esas persoas vexan a realidade con outra perspectiva. E nada. E moita saúde, que neso tamén a coincidencia é xeral, no? Moita saúde. Despois de, máis ou menos, pasar a trancas e barrancas a COVID, pues, que a saúde nos acompañe. Porque tamén é certo que os medios sanitarios están un pouco limitados. Entón, se nos acompaña a saúde, pues, iremos millón. Bueno, pues, les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros hoy, pero que lo hayan hecho tamén cuando así se le ha llamado, se le ha invitado que hayan respondido siempre a nuestra invitación. E ha sido un honor e un placer, pues, compartir Tertulia durante este ano con Pepe Mosquera. Un placer y a te aproxima. Muito obrigado, Pepe. Ha sido un verdadero placer tamén volver a coincidir con Antonio Vallejo este ano e esperamos a seguir haciendo lo propio en el 2022. Eso esperamos. Exactamente. Hasta o próximo ano. Efectivamente. Y Abel, querido amigo, pues, lo mismo tamén. Si no, repito, que igual tengo que venir esta semana, pues, hasta o ano que viene. Pues, si vienes esta semana, probablemente este yo tamén por aquí. Entonces, lo pasaremos igual de bien. Encantado de la vida. Bueno, y a todos ustedes, lo hemos pasado bien hoy también. Mañana volveremos a hacer lo propio en esta Tertulia, que ahora mismo se despide. Tengan una feliz jornada, amigos. ¡Suscríbete al canal!